¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Ay, sangre! ¡No! ¡Mierda! Vale, lo primero que he hecho ha sido morir. Eso está bien. Siempre. Eso siempre está bien. Vale. ¿Dónde está? Vamos a intentar ir juntos y tal. Vale. Hay que matar a todos los refuerzos del enemigo. Este vídeo será cortito. Este vídeo solo será eso. Estoy aquí. Voy a morir. Voy a morir. ¡Qué asco! No soy tan malo, ¿eh? Es que ya acabo de empezar. Mirad, si veis mi nivel, soy... Nada, nivel 2 todavía. Estoy detrás. Vale, vale. Ahí. Somos los comunistas y vamos contra los azules. ¡Vamos! ¡Vamos! Una baja. ¿Aquí no recuperas vida? Sí. ¿Sí? Sí, ya estoy recuperando. Tienes que parar, tienes que parar. No, con que también sobra. Si no, corre. Espera, voy a darle... Si le doy una patada a este, ¿se enfadará conmigo? Qué bueno, luego te manearán y tal. ¡No! ¿Qué va? ¡Me han dado una flecha! ¡Qué ridículo! ¡No! 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 Llegamos un skin muy raro. Ese es el que está diciendo que pararan y no va a matarle. Pues nada. Ya no lo dirá más. ¡Hala! ¿Y la bola? ¿Quién ha tirado la bola? ¡Ah, Dios! ¡Por detrás! ¡Muerto! Joder, me pegan los del equipo, tío. Sí, pero es que... A ver. Una cosa es que en este equipo, en este juego en el que puedes... ¡Hala! ¡Me la he comido! He ido a comérmela. En este equipo en el que se... En este juego en el que hay golpes al equipo... Mira, se el teleto... Le estaban dando al que iba de vestido de negro porque pensaban que... La bola es destruida. ¡Brian! ¡Brian, Brian! ¡Ven, por favor! ¡Ven! ¡Dime que ves esto! ¡Dime que ves esto! ¿Qué? ¡Ven, por favor! ¡Dime que ves esto! ¡Ah, lo veo! ¡Dime que lo ves! ¡Ese soy yo! ¡Dime que ves esta mierda! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¡Ja, ja, ja! El mayor bug... ¿Has visto? Es que sí. Pero muévete. Me da miedo. ¡Oh! ¡Nivel 3! ¿Has oído la flecha? ¿Con casualidad? Sigue ahí... Tío, tú caba. El bug... Tío, voy a hacer un primer pantalla. ¡No! ¡Acaba de borrarse! ¡Ah! Al final ya ha desfavocado. ¡Joder! ¡Qué tía! ¡No! Eran dos. Eran tres. Eran cuatro. Y sonaron las dos, y las cuatro, y las seis. Voy detrás. ¿Somos rojos? Somos rojos. ¡Oh, vamos a perder! ¿Vamos a perder? ¡Qué va, hombre! ¿A este paso? ¡Qué va, hombre! ¡Oh, pincito! Un saludo... Genial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, ese ha sido grande! ¡La ola, Maza! ¡¡La bola! ¡No! ¡No se han dado los dos! Eso es el karma. ¡Ah, pero la he visto venir! ¡He dicho la bolada! ¡Ay! Este juego entre 30 personas... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Rencoroso! Me vas a empujar a ese, va. Al del sombrero. ¿Cómo digo a la gente que lleve ese sombrero? Tengo un asco. Así aprenderán a no ser arquero. Dice que paríamos de matarle y no le estamos matando. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Te ha dado? ¿Te lo ha dado? ¡No! ¡Me han matado! Ángel, tío, no te puedo desencargaros nada. Tío, vamos a empezar a jugar. ¡La bola, la bola! ¡Que va la bola, eh! Me matan, me matan, me matan. ¡Brian, detrás! ¡No! Me ha dado tiempo a matar a dos antes de morir, eh. ¡No! ¡Qué asqueroso es! Estaba un toque, tío. Se están matando entre los de ese equipo. Ahí hay dos pegándose. Ahí hay tres, hay tres que no sé por qué están... ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! 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 ¡No! ¡Míralo, sí! ¡Míralo, sí! La bola ha matado a cinco. Dios, se ha dentido con la balista. ¡Ruidame con este! ¡No puedo, que no tengo vida! ¡No! ¡Me hace divag! ¡Me ha dado otra vez! Después de muerto. ¿Cómo vamos? ¡Oh! ¡Para hablar! ¿Otra? Sí, sí, hombre. No voy a cortar, seguimos grabando. A ver... A ver... Siete kills, nueve death y dos asistencias. Ahí va bastante bien. Siempre iré mejor que... Ruti Softe. Pero es que son más azules. Venga. A ver otra. ¿Azul o rojo? Al rojo, tío. Rojo forever. ¿Esto es todo contra todos? No. No. Cuando lo pones, lo pone arriba. ¿Qué digo, tío? Dice cosas que no sé... Mira. Espérate, no te muevas, no te muevas, que voy yo. No te muevas, que voy yo. No te muevas, que voy un momento. A ver si tengo una cosa. Mira. Esto se arregla así. Espérate, escúchame, Ángel. ¿Qué? ¿Qué haces? Yo qué sé. Se están matando todos contra todos. A mí no me la das con qué... ¡Ah! Vale, que no había que matarse todos contra todos. Que es que bajaban. Tío, o sea, a mí no me explica el sistema de juego. Gracias, tío, por matarme. Yo qué sé. Pues ya, junto, pues ya te han matado a ti otro. Me has dejado nada de vida. Vale, vale, perdón. Es que lo he visto así y digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que bajan. O sea, bajan de golpe. Y hay que matarles cuando bajan, ¿no? Sí. O sea, pues lo mejor es ponerse Tomahawk y luego cambiar a uno. Me hemos perdido porque aquí la gente estolista y se mata entre ellos. Ya, tío. Ya ves. ¿A quién se le habrá ocurrido? Ah, ¿la bajamos nosotros? Tío, ¿hay gente matándose? Tío, ¿hay gente matándose? Pero esto, tío, ¿qué es esto? Apenas he salido me han cortado la cabeza. Ya ves. Vale, te veo, te veo. Joder. Me ha matado por la espalda, tío. Pero no hay más un escudo en la espalda. Sí. De mi pinta plus. Pintame y no me toques. Si te pones debajo, ¿qué pasa? Eh... Brian, no, no. Brian, 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 Brian. ¡No, pero yo he aplastado! ¡Que me he aplastado! Ha sido un buen... ¡Jope! ¿Pero cómo puedo morir de dos golpes? Vale. Nota mental. No ponerme nunca. Bueno, si me pasa nada, no hace nada. Oye, que me han aplastado, tío. La verdad es que hace un intento bastante reliquio. Más que nada, porque yo saqué... Que más sacre hay en este. Bueno, va. Que vamos 3-0. Que vengan, eh. No vayáis vosotros. Dejad que vengan. No. 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 Oh, that is back. That is back. Pero, ¿por qué somos tan malos? Porque somos menos. Mentira Vas al tap Y lo veas Ostia, son muy pocos Venga, uno menos Me mató con un hit Otro menos No, de mi equipo, de mi equipo Otro menos Otro menos Me echó un triple No, ¿Por qué? Me ha matado, no hubiera dicho otro equipo Nunca me acuerdo Los de armadura completa, así como se llenan de sangre Parecen rojos Te lo juro, como se llenan de sangre Parecen rojos Solo quedaba uno Venga, venga, hombre Podemos hacerlo Pero No Una vez vale Venga, hombre, ¿Cuántos mandoblazos me has aguantado? Me da un huevo No, mercenario Dani Tu mueres Tu mueres también el primero, ¿No? Que malos somos, tío Que somos menos, tío ¿Cuánto nos queda? ¿Una? Una Es que, ponte el F-10 Al F-10 Al F-10 Al F-10 Al F-10 suicidas, que lo he visto Que va Que lo he visto Uf Una baja antes de morir Una baja antes de morir Una baja antes de morir Nooo Le quedaba un toque Te veo, te veo No, pero a esta a lo mejor la ganamos Aquí hay un montón de rojos Pero que haces, loco Ve, déjame, me muestro nervioso Vale, solo queda uno, eh Muy bien, muy bien Podemos remontar ¿Que haces, loco? Podemos remontar ¿Que haces, loco? Vale ¿En serio? ¡Venga, hombre! Mercenario Dani ¡Venga, Bryant! Te estoy viendo Venía otro, no podías hacer nada Que masacre tío Bueno, pues para ser el primer episodio Que habrá muchos más Para ser el primero de Chivalry ha estado bastante bien Así que nada Un saludo a todos y hasta la próxima